Efectivamente, lo que está diciendo don Iván Espinosa de los Monteros, pues es así. Y me explico, el expresidente Rodríguez Zapatero ha confesado lo que ya Guiguren escribió en el libro ETA, El precio, las claves de la paz, en el que Zapatero ha asegurado que efectivamente negoció con ETA la legalización del partido político. Eso es lo que ha hecho con Bildu. Hay que recordar que Bildu dio una sentencia en firma del Tribunal Supremo, condenándola por formar parte de la estrategia ETA, con pruebas probadas, valga la redundancia, en los tribunales, pruebas que eran conversaciones de los jefes de ETA, hablando de las listas, hablando de la estrategia de la legalización del partido, de cómo enmascarar en una carcasa. Hay que recordar que el último jefe de ETA, los asesinos de esta banda terrorista, es ahora parte del comité de dirección de SORTU, que es el partido fundamental que lidera la coalición de Bildu. De David Plath. Sí, es el último asesino de la banda terrorista ETA, el último jefe de los asesinos. Hay que recordar, y esto es fundamental, que ETA no es solamente un grupo terrorista. ETA es un proyecto político. ETA creó medios de comunicación, EGIN, que por cierto, ahí amenazaron de muerte a mi padre, aunque no asesinaron a mi padre, sí asesinaron a mi hermano. Pero fue a través de EGIN como amenazaron de muerte a mi padre. Crearon medios de comunicación, han creado empresas, han creado sociedades culturales, han creado partidos políticos. Y evidentemente tiene una rama que quiere imponer el miedo, que ha impuesto el miedo y que sigue el miedo. Y de hecho, mañana que nos concentraremos en Irún, en la plaza de Alberto Anguera, mañana a las 12, precisamente por la inseguridad ciudadana que desgraciadamente hay, pero claro, justo ha coincidido que es que uno de los asesinos que presentan a las elecciones está en Irún en el número 21. Es decir, ¿por qué hacen eso? Pues porque quieren mandar el mensaje claramente a la sociedad. Es decir, nosotros estamos aquí, no os olvidéis que nosotros estamos aquí, no os olvidéis de tener miedo, no os olvidéis de tener miedo. Y Vox, y por eso también creo que Iván Espinosa-Los Monteros tiene razón, solo queda Vox para decir, y digo, solo queda Vox porque las declaraciones de Lezama, el candidato del Partido Popular a la Junta en Guipúzcoa, o Borja Semper, portavoz del Partido Popular, ha dicho que el futuro pasa por el diálogo con ETA. Vamos a ver, una sociedad, una sociedad en la que no impere la justicia, no puede ser una sociedad en la que haya paz. Pero ¿quién se cree que negociar con la mafia siciliana, si mantiene el poder la mafia siciliana, va a evitar que el crimen organizado de la mafia siciliana gobierne en Sicilia? Pero ¿quién se lo cree? Borja Semper, Partido Popular, Lezama, Partido Popular, y por supuesto el PSOE, que no es que se lo cree, es que lo promueve.